Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Laura Cortés, les doy la bienvenida al canal. Hoy voy a estar abriendo paquetes con ustedes, tengo algunos productitos que me enviaron, así que voy a estarles compartiendo una nueva edición de recibidos del correo. Hace rato que no hacemos este en el canal, así que espero de verdad que les guste, no olvides suscribirse y vamos comenzando. Muy bien, vamos haciendo esto, entonces les pregunté, más o menos he estado mostrando como haciendo unboxings en los InstaLive o por Instagram, pero les pregunté si querían un video de recibidos del correo para ver las cosas como un poquito más a detalle, me dijeron que sí, así que acá estamos. Tengo dos paquetes relativamente nuevos, este de acá no, apenas lo voy abriendo, ahorita le abrí con el cúter porque luego los pongo nerviosos con el cúter en cámara, pero les voy a mostrar unas cosas que llegaron un poquito antes que no hice tal cual como un unboxing. Rapidísimo vamos a pasar por esto, si ya vieron mi video de pedicure en casa, estos esmaltes de Color Club. Entonces estos esmaltes me los enviaron de Sally Beauty Supply y esta es la colección de primavera de la marca Color Club, que de hecho yo he utilizado estos esmaltes, tengo como unos 4 o 5 los he usado en los últimos años. Están estos tonos como más neón, este es mate, es un rosa mate neón, este es un color como aquamarina, como medio azulón, verde pistachón. Luego está este otro color naranja neón, este está muy padre y sobre todo porque traigo acrílico en las manos, normalmente los estoy usando en los pies. Estos dos se ven divinos ahorita para usar sandalias y luego están tres neutrales. Entonces tenemos este color como pétalo de rosa que está acá, vamos a ver si ahí se enfoca. Y este color nude muy bonito, es un nude como más amarillento, entonces no se ve rosáceo, puedes tener algo más rosa o algo más nude, se ven muy padres. Y por último está este nail topper, que este es como brillitos, se ven muy bonitos, especialmente encima del esmalte nude, me gustan mucho y está muy padre, la duración de estos esmaltes es muy buena, especialmente los esmaltes mate de Color Club son algunos de los mejores. No estoy segura si ahorita hay descuentos en Sally, pero les tengo una muy buena noticia, todo el mes de abril mis suscriptores tienen 25% de descuento en sus compras en línea. Este es un cupón solamente para el mes de abril, así que aprovechenlo, les voy a dejar la información de cómo utilizarlo en la caja de info y ahí va a estar el código del cupón. Para que lo usen, 25% de descuento, a nadie nos cae mal, yo no gano nada de ese descuento, simplemente Sally está ahora sí que retribuyendo o dándole este regalo a mis suscriptoras. Entonces muchas gracias Sally por enviarme todo esto de Color Club. Vamos a pasar rapidísimo, esto lo vieron en acción en el video de maquillaje para Jim de Maybelline. La colección de Puma y Maybelline. Entonces acá, ahí en ese video lo pueden apreciar un poquito más, pero hay 5, sí, son 5 labiales que son, es la misma fórmula para mi gusto, es exactamente la misma fórmula de los Matte Ink. Y los tonos, hay algunos parecidones y hay unos muy diferentes. Aquí tienen los 5 tonos, este se parece mucho a un rosa que ya había usado, es un poco más oscuro, este también, este es muy diferente, este es un naranja, luego este es un como morado muy oscuro. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Otro video! ¡Oye, qué bonito tu jumper! ¡Ah, qué sporty! ¡Nike! ¡Ay! Está todo roto. Bueno, bye. Dale like a este video si quieren que mi sobrino salga más seguido. Entonces, como les decía, tiene como estos 3 tonos como mucho más diferentes a los de las colecciones anteriores. La fórmula está igual de padre. Y luego, bueno, el rimel no lo tengo aquí. Hay un rimel que se los mostré haciendo este video. No sé si lo van a ver primero o después, pero haciendo este look, ahí se los muestro. Es un rimel a prueba de agua que lo sigo probando, pero está muy bien. Y algo muy padre son las sombras en barra. Estas las he estado utilizando, no las he usado en cámara. Mezcladas con sombras en polvo están muy padres. Te pueden servir como primers, te pueden servir como, ahora sí que como una base con color. Si vas a hacer un smokey eye, ya tienes aquí tu base. Son muy pigmentados. Los puedes mover. Y me fui a entrenar un día a crossfit con estas y ahí se quedaron. Bajaron un poco de intensidad, pero se quedaron en su lugar. Entonces, esto a mí me gusta mucho como prebase para cuando vas a estar en algún evento o ahorita que está el calorón y quieres nada más ponerte como una sombra rápido. Sí, definitivamente se alarga la vida si lo mezclas con sombras en polvo. Y lo último que ha sido mi favorito de esto es el iluminador, el dúo. Este es un lado rubor y del otro lado iluminador. Muy natural, muy padre. Yo no soy este... así como de la idea de irte maquillada al gimnasio, pero cuando no traes nada en la piel, que a lo mejor nada más te quieres poner un poco de rímel, cejas y labios, te puedes poner un poco de este sobre piel desnuda. Se ve muy lindo. Casi siempre lo uso encima de mi protector solar que tiene un tinte de color. Está muy, muy padre. Y me preguntaban en ese video sobre el iluminador, el de polvo. A mí no me lo enviaron y lo busqué y no lo encuentro en Amazon México. Esta colección está de venta en Amazon México. No estoy segura si la van a encontrar en supermercados. Yo no la he visto en supermercados y la cajita de información que me dio Maybelline decía que en Amazon, ahí les voy a dejar el link en la caja de info, pero no encontré el iluminador. Entonces yo no sé si no está en venta en México o ahorita no está, va a salir después o está autostock, pero lo voy a investigar. Pero muchas gracias Maybelline por esto. Vamos sacando paquetes. Los siguientes de Derma Express. Este paquete no lo he abierto. Este otro de Sally sí lo abrí en un en vivo, pero acá lo van a ver más a detalle. Entonces vamos abriendo. Derma Express es una tienda de... es una farmacia dermatológica y tiene todas las marcas de skin care dermatológico como Aven, La Roche-Posay, Bioderma, Isidine, todos, todas esas. De hecho yo los sigo en Instagram. Muchas gracias por este paquete. Vamos viendo. Los trae súper, súper bien empacaditos. Ok. Uy, ya sé qué es. Ajá. Este paquete es de productos de Bioderma, si no me equivoco. Está envuelto súper bonito, vean. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a abrir. Me emociona muchísimo siempre que tengo oportunidad de recibir algún producto de alguna marca, pero especialmente si es de skin care. Ok. Uh. Así se ve el paquete. Aún no se ve nada ahí. Y tenemos... Ok. Esto es Atoderm Creme Ultra Nourishing Cream. Esto es para piel seca a piel sensible. Muy, muy bien. Y yo que tengo piel seca, esto es una maravilla. Ya había usado la línea de Atoderm, una para el rostro. Muy, muy buena para pieles secas y muy ligera. La puedes usar. Es casi como un gel cuando se derrite en tu piel. Cuidado de aire hidratante y protector enriquecido. Contiene complejo Skin Protectum. Esto no me dice si es para cuerpo, rostro, pero al parecer... Ajá. Es para cuerpo. Igual... Ajá. Piel sensible, normal a seca. Ah. Rostro y cuerpo, adultos, niños y bebés. Entonces lo puede utilizar toda la familia. Esta línea de Atoderm es muy buena, sobre todo si tienen una resequedad muy, muy severa. Cuando tienen, por ejemplo, los bebés rosaduras y que se hace como... se agrieta la piel o cuando te quemas de más se te agrieta la piel o cuando simplemente tu piel es seca a un nivel que necesita ayuda dermatológica, esta línea es muy buena. Y además, si tienes piel seca, no ahora sí que al grado médico, pero tienes piel seca por naturaleza. A mí me había gustado mucho. Yo no había probado esta presentación. Les digo, probé la de rostro. Entonces lo vamos a estar probando a ver qué tal. Lo siguiente. ¡Oh! Está perfecto esto para las vacaciones. Fotoderm Bronze 30. Esto es un spray con... sí tiene protección solar, pero es para broncearte. Entonces este es un bronceador. Esto está súper padre. No sabía... o sea, creo que alguna vez lo había visto, pero no estaba segura si Bioderma tenía un bronceador tal cual. No estoy segura si tenga como... sí dice que estimula el bronceado natural, es apto para pieles sensibles, resistente al agua. Eso está muy interesante y dependiendo de... para lo que tú lo quieras, yo normalmente sí me gusta agarrar un poquito de color, pero sí me gusta que tengan protección solar. Este tiene el 30, que creo que es suficiente. Y normalmente me aplico el bronceador, me pongo como igual al sol y un rato después ya me pongo, sobre todo en los hombros, pecho y en el rostro, protector solar ya de mayor grado. Pero este está súper padre y es en spray. Entonces eso es muy, muy práctico si vas a salir de viaje. Y por último, este es un muy conocido de mi canal. Muchas gracias Bioderma y Derma Express por enviarme esto. Este es mi protector solar favorito. Este es el Fotoderm Max con un tinte de color. Esta es la versión fluida. Voy a abrirlo, lo voy a sacar nada más del empaque. No lo voy a abrir completamente porque tengo uno abierto actualmente. Esta versión es muy buena si tienes piel normal a seca. Hay una versión que es un tubito como más, sí, es como más tubo, sí, es como más cilíndrico y tiene la tapita arriba. Y esa versión es de líquido a polvo. Entonces si tienes piel mixta a grasa, esa te va a gustar mucho más. Y el hecho de que tenga un tinte de color, la verdad a mí me hace la vida más fácil en las mañanas porque no me estoy poniendo base, ni corrector, ni nada. Pero me pongo esto y siento que ya me igualó un poquito la piel y me gusta mucho. Entonces súper recomendado. De nuevo, esta versión fluida si tienes piel normal a seca, piel mixta a grasa. Definitivamente la versión líquido a polvo, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero les voy a dejar el link abajo para que puedan checar las dos opciones. Muchísimas, muchísimas gracias Bioderma y Derma Express. Vamos a estar probando estos productitos para la piel. Y por último, Sally Beauty Supply. Entonces, Sally tiene una nueva línea. Digo, no sé si es completamente nueva o ya había algunos productos, pero es Bodyography. Yo siempre digo Bodyography, qué bueno que me corregí. Ok, Bodyography. Lo primero que tengo acá y les mencionaba, esta los mostré en el en vivo, pero igual lo muestro acá y les dejo los detalles en la caja de info. Estas son mascarillas. Este es el Holler & Glow. Esta es una mascarilla como en forma, es sheet mask, pero como en forma de un arco iris. Tiene extracto de limón, vitamina B3, B5 y esto se supone que es iluminadora. Luego tenemos el Holler & Glow. Esto es un pack para dormir. Te lo pones, es una mascarilla que te dejas y te la dejas toda la noche y al parecer nos promete que te va como a rescatar de la piel cansada y reseca. Entonces, este está padre. Voy a voltear aquí la caja porque sí son un montón de cosas. Esto es una, dice hydrating mask, pero no estoy segura si era, esta sí es la mascarilla. Ajá, esta es la mascarilla. Ahora, esta marca, acá pueden ver abajo, es libre de crueldad y no testan animales. Tiene aquí los logos. Y esta es una mascarilla hidratante. No la he abierto. De hecho, este paquete tiene como unas tres semanas aquí, pero tardé en abrirlo y luego lo mostré en Insta. Vamos a abrir, creo que es como una especie de gel. Ajá, es súper grueso. Es como si fuera una especie de gelecito. Ahí pueden ver la consistencia. Huele delicioso. Huele a... Ustedes saben cómo soy yo con los cítricos. Huele a cítricos, lo cual a mí, bueno, me puede fascinar. Ok, luego tenemos... Quiero ver, había otras cositas de skincare. Se las quiero mostrar más o menos en orden. Ok, este es un humectante facial de AMAPM. Entonces, se supone que lo puedes usar en el día y en la noche. Esto tiene una consistencia como tipo gel. Lo puedo ver ahí en el empaque. No lo quiero abrir aún porque no me he terminado un humectante que tengo y estas cosas se echan a perder. En cuanto las abres, empieza a correr el reloj. Entonces, les estaré diciendo qué tal funciona. Luego tenemos... Ah, esto está súper... Me emociona mucho. El Bodyography Skin Coconut Milk Serum. Entonces, este es un serum de leche de coco. ¿Me conocen cítricos coco? Aquí está Laura. Esto... Me encanta el tubito. Este es un serum. Entonces, yo creo que lo voy a estar utilizando en las noches específicamente. No he leído mucho acerca de esto, acerca de los ingredientes. Entonces, voy a ver cuál es la hora recomendada. Pero sí, es este tubito de aquí. Me gustan mucho los serums, especialmente cuando empieza la época de calor porque muchas veces como que sustituyo la crema por el serum que suelen ser como menos pesados. Ok, ahora vamos abriendo... Ah, esto es de acá. Esto es una prebase. Este es el Foundation Primer Clear. Este es transparente. Y acá tenemos un Setting Mist. Esto es para sellar tu maquillaje, bajar la apariencia polvosa y también ayudar a que dure más tu maquillaje. Estos están en tamaño como de viaje. Eso me emociona mucho porque puede que tenga un viaje pronto. Entonces, los voy a estar utilizando. Y me mandaron maquillaje. Entonces, el maquillaje viene en empaques blancos, mientras que el Skin Care y todo el Skin Prep viene en empaques negros. Para que se den más o menos una idea. Tenemos un polvo traslúcido. Este es un polvo traslúcido compacto. Me está gustando mucho el empaque que tienen. Me atrae bastante. Aquí está el polvo completamente traslúcido. Y trae acá atrás su esponjita y tiene un medio espejo de este lado. Otro producto que no es propiamente maquillaje, pero se me andaba yendo. Esto es un sistema de exfoliante para labios y bálsamo labial. Entonces, acá está el lip scrub en la parte de abajo. Huele como a menta. Lo ensamblas aquí y luego levantas esta tapita. Y tienes un espejo y tienes un bálsamo. Tampoco lo he estrenado, pero esto me emociona mucho, especialmente porque soy la reina de los labios resecos. Ok, tenemos dos loose body shimmers. Estos son brillos corporales sueltos. Ahora, vamos a ver. Estos vienen como en el empaque de Sifter. O sea, no los he abierto, pero aquí pueden ver. Este primero de aquí se llama Light Catcher. Este es como Rose Gold. Ahí creo que lo pueden ver mejor. Y el segundo es más cobrizo. Este se llama Sun Soaked. Se los voy a mostrar. Ahí está. Está súper fiel al tono, lo que están viendo en cámara. Digo, ahí está el empaque. Y vean la diferencia de los dos tonos. Entonces, uno tal vez lo puedes usar para pieles más medias a oscuras y el otro para pieles más claras. Está padre. Y de hecho se parece mucho a los... el concepto de los Magically Cool Liquid Powder. Que ya no los hacen, los hacían en MAC. Eran unos polvos sueltos, iluminadores sueltos padrísimos. Vamos a ver. Tengo acá From Within. Este es otro iluminador. Se ve padrísimo. Este es un iluminador compacto. Le voy a quitar aquí la protección. Tiene el mismo tamaño que el... el mismo empaque, pues, que el polvo translúcido. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí por la hora y la luz. Ahí lo tienen. Más o menos ahí está como un swatch. Este es más como champagne. No es tan dorado. Es como más blanquecino. Y el tono de este es... creo que es From Within. No tiene ningún tono acá atrás. Hay un glitter presionado. O sea, es como un pigmento presionado. Este es en el tono Halo. Está en este empaque que me recuerda mucho a las... a las sombras presionadas de Infallible de L'Oreal. Este es completamente plata. Voy a tratar de hacer un swatch. No, sí está muy suelto. Ya le metí la uña. No quería meterle la uña. Ok, ahí lo tienen. Es completamente plateado. Vamos a intentar hacer un swatch acá. Muy potente. Esto... Ok, esto me tiene súper emocionada. Es el Inner Glow Stick. Esto es una barra y es un iluminador en barra. Acá lo tienen. Este es el empaque. Entonces, de un lado tiene como esta cerita. Como que se presionó estando en... en el envío. Es como una cerita como si fuera una especie de bálsamo. Sí. Y del otro lado tienes un iluminador en barra que se ve divino. Se parece mucho al que les acabo de enseñar el... el de alcanza. A ver. Este es el de polvo. Esta es la sombra. Y aquí... este es... este iluminador de aquí. Está muy padre el concepto. Y por último, creo que sí es lo último de body. A ver. No es un video de Laura si no se cae algo. Pero se cayó a la mesa. Nada grave. Este es un lava... ¿Cómo se llama? Liquid Lava Liquid Lipstick. Ok. Este es un labial líquido. Vean qué color tan bonito. Bueno, ustedes saben que yo soy la reina de estos colores como medio mobs. Vamos a hacer un pequeño swatch aquí. Uf. Huele... todo huele muy rico. Huele como a flores, aromaterapia, no sé. Vean el color. Está muy bonito. Este es el clásico mobs que yo utilizaría y es un labial líquido. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Qué tal la duración. Pero sí. Se ve muy interesante todo esto. Muchas gracias a todas las marcas que me enviaron estos productos. Y creo que es todo por mi parte. Ya está bastante oscuro. Ya nos tenemos que ir antes de que esto se apague. Pero toda la información de todos los productos a detalle va a estar en la caja de información. Les voy a poner un poquito más de info de Bioderma para que chequen las dos versiones del protector solar y del maquillaje y de los esmaltes y de todo lo que vieron en el video de hoy. La info va a estar completita abajo. No tengo los precios. Eso sí se los voy a deber. Pero si encuentro links o mínimo la información completa de marca, tono, etcétera, todo va a estar allá. Espero que este video les haya gustado. Díganme si les gusta que hagamos unboxing aquí en cámara. Lo dejé de hacer un tiempo porque vi como que no les encantaba de pronto y por eso me lo llevé a Instagram. Pero déjenme en los comentarios si les gusta. A lo mejor cada dos, tres meses podemos hacer los unboxing de este lado también. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Si fue así no olviden darle like. Les mando muchísimos besos y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!